La Fiscalía General de la República solicitó a un juez la apertura de un juicio oral contra Emilio Lozoya Austin. Esto después de que a lo largo de la primera semana de enero se desatará una batalla legal donde lo acusó formalmente por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho en el caso de Odebrecht, donde la Fiscalía pide se le impongan hasta 39 años de prisión por estos ilícitos marcados en el Código Penal Federal. Por lavado de dinero, el artículo 400 bis señala una sanción que va de los 5 hasta los 15 años de prisión. La asociación delictuosa aparece en el artículo 164 y contempla una pena de 5 a 10 años de privación de la libertad, mientras que el cohecho, referido en el artículo 222, dicta un castigo de los 2 a los 14 años de cárcel. Además, la FGR dice contar con pruebas sostenibles para comprobar que Lozoya Austin recibió más de 9 millones de dólares en sobornos, los cuales habría ocultado en empresas ficticias, así como compra de propiedades de lujo, donde presuntamente estuvieron involucradas Gilda Margarita Austin Solís, Gilda Susana Lozoya Austin y Mariel Helen Eques. En el caso de su madre, detenida en 2019 en Alemania y posteriormente extraditada a México, es señalada por la Fiscalía de incurrir en los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, cuya pena podría alcanzar hasta los 25 años de prisión, pero su encarcelamiento sería analizado por su estado de salud y la edad avanzada que presenta. A sí mismo, su esposa Helen Eques la vinculan en los delitos de lavado de dinero y sobornos, aunque se le desestimó un tercero por defraudación fiscal por 900 mil pesos. Se cree que actualmente se encuentra en Alemania, su país de origen, mientras que su hermana Gilda Susana continúa bajo la lupa de la FGR por los mismos ilícitos. La situación de Emilio Lozoya ha dado un giro. Tras múltiples prórrogas para definir si el proceso se suspendía después de señalar al expresidente Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Videgaray Caso por estar vinculados en hechos de corrupción, esto no ha sido suficiente por lo que la FGR lo quiere traer a rejas por más de tres décadas. Para la octava, Rodrigo Alarcón.